Para el final de los cuarentas Y mi testimonio es que Yo vi un ovni En el sentido de que es un objeto volador identificado Que fue a finales de los noventas Llegó mi papá allá a la casa Al apartamento que teníamos en el Bulevado Y me dijo Dijo hay un ovni Unos vecinos míos lo estuvieron en el frente saliendo ¿Dónde está? Salí con la cama A ver, y vi hasta allá Hasta el oriente Un punto rojo Tomé la foto pero no salió arremelada Después un amigo me comentó Son globos onda Y un tiempo después cayó Por allá por la laguna de Saeret No sé qué fue mi conclusión